Hoy toca defender a Claudia Pavlovich. La ex gobernadora está siendo víctima de un linchamiento por parte de Televisión Azteca y todo porque no accedió a las cantidades millonarias que le exigían para cerrar sus excesos. Piden investigar a la ex gobernadora Claudia Pavlovich. ¡Corrupta! ¡Corrupta! Desde el Congreso hoy advierten que la llamarán a rendir cuentas e incluso iniciarle un juicio político. No es justo para Claudia que por ejemplo por no cumplirle los caprichos a Azteca le vayan a hacer tomas aéreas de las Norias Resort. No es justo que vayan a publicarle su reciente adquisición de una mansión en San Carlos por casi 4 millones de dólares, casa de uno de los llanos, creo. No es justo que le vayan a sacar su relación con Álvarez Puga o el prófugo de la justicia o que insinúen que él le lavaba dinero. En verdad no es justo que TV Azteca le vaya a sacar todo lo que ha comprado un producto de la corrupción. No es justo, no es justo. ¡Saludos!